¡Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros hoy aquí en las historias en noche de miércoles mitad de semana y tenemos muchos relatos para ustedes! Iniciamos en el Caribe de nuestro país, en la selva del Parque Nacional Tortuguero, en donde encontramos un habitante del espacio, aunque ustedes no lo crean. Se trata de un cohete o al menos una parte de una nave espacial que por cuestiones del destino se quedó en nuestro país para siempre. Es el 21 de octubre del año 2011. El cohete ruso Soyuz pondrá en órbita dos satélites que utilizará la Unión Europea para perfeccionar los sistemas de GPS en este continente. La agencia espacial Arian Space lo lanza al espacio desde el Caribe americano, específicamente de la Guyana francesa. La misión fue un éxito. Precisamente ese lanzamiento es el que nos trajo hasta el Parque Nacional Tortuguero. Frank es el propietario de un hotel en esta zona y fue en la playa cercana a su negocio, donde encontró los restos de la misión espacial Galileo. Expone las latas retorcidas en el patio de su negocio turístico. Nos acompaña también el abogado Alberto Castillo, quien está sumamente interesado en este hallazgo. Al principio nos preocupó, al principio como ves, como es medio redondo, al principio pensamos que era parte de un avión accidentado o algo de eso. Incluso intentamos, buscamos información acerca de algún accidente para reportarlo, pensamos que había que reportarlo a alguna autoridad o algo de eso. Pero de ahí nos dimos cuenta que era muy técnico, muy sofisticado. Como un panal de abejas, aparenta ser como un panal de abejas para darle rigidez y por fuera vemos aquí que es fibra de carbono. Bueno, forrado adentro con una especie de esponja o espuma como para aislar calor y esas cosas. Y poniendo esta serie en internet fuimos llegando, fuimos cediendo a cierta información. Increíble como vía internet conseguimos todos los datos acerca de él y llegamos. El oleaje se encargó de traer los restos de este cohete a las paradisíacas playas de Tortuguero. Una zona que aunque está en tierra firme, nos hace volar. Porque definitivamente las bellezas naturales que aquí encontramos no son de este mundo. Cabe destacar que regularmente los restos de estas sondas caen al mar después de su uso y según hemos investigado se han encontrado otras partes en países del Caribe como Trinidad y Tobago. Qué increíble, ¿verdad? Bueno, y cambiando de tema, todo el pueblo de San José de la Montaña en Heredia se unió en un momento para disfrutar lo que llamaron la boda del año. Don Marvin y Doña Bismey hicieron su compromiso ante Dios y además de forma creativa llegaron al altar. Veamos su historia. Él es Marvin. Y se dispone a cumplir su sueño. Volar por primera vez en helicóptero. Y por última vez como soltero. Viaja al altar, pero desde el cielo. Mientras tanto, en San José de la Montaña se prepara la novia. Anillos. Vestido. Ramo. Todo está listo. Y con un poco de nerviosismo. Pero ella también viaja en un transporte de lujo. Y sus tres hijas la acompañan. Música. ¡Gracias! La pista de aterrizaje fue la plaza de San José de la Montaña, donde todo el pueblo los recibió con aplausos. La pista de aterrizaje fue la plaza de San José de la Montaña, donde todo el pueblo los recibió con aplausos. No hubiera que pensar que él iba a pedir matrimonio. Cuando llegó y me lo pidió, nunca me imaginé. Marvin hizo la promesa de llegar al altar al cumplir sus 50 años con el amor de su vida. Aunque ya vivían juntos como pareja, sentían el llamado de Dios. Y fue así como dijeron, sí acepto. Ser fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la primera vez que como esposos comparten el sacramento de la comunión y el sacerdote, con una ceremonia emotiva, los hizo sentirse aún más comprometidos. Emocionada y darle un mejor hogar para las chiquillas, ¿verdad? Que es lo principal. De ser el que ellas vean en nosotros, ¿verdad? Que somos un hogar bien unido. Eso es lo que quiero que vean ellas y que ellas también vayan a ser, que ellas vean en nosotros los padres que ellos siempre han querido. Yo quiero ver mejor todavía, ser una persona más responsable. Y aunque estaban en la iglesia, también le cantaron a Marvin el cumpleaños feliz. Fue como una gran sorpresa para nosotros porque no lo imaginábamos así. Y en pronto otro fue que mi hermana la mayor fue la que dijo que se iba a casar. En realidad yo nunca me la creí que ellos fueran a casar. Yo pensé que más bien estaban vacilando, pero cuando se lo dijeron, yo me quedé toda contenta. Y bueno, me alegré mucho porque es una bendición más de la de arriba. Hace ocho años, Bismeiva fue diagnosticada con cáncer y cumplir este sueño ha sido la oportunidad perfecta para luchar y sonreír al ver el amor de todos los que están cerca. Me sentía como en las estrellas. Sí, me sentía muy motivada y emocionada a la vez de que él también venía en helicóptero, ¿verdad? Pero muy emocionada, nerviosa y emocionada a la vez. La ilusión mía era algún día montarme en el helicóptero y era la única oportunidad que tenía para ver si lo podía hacer y lo logré. Lo hice con la intención de que era como para mi cumpleaños y el matrimonio, las mismas veces y algo diferente. Con mucho amor bailaron el primer vals como señora y señor. Y allá en la cocina encontramos a una de las cómplices de esta boda, doña Ángela, que no para de trabajar. Todo el pueblo se ha unido y es muy bueno ayudar a la gente que quiera rectificar en la vida, ¿verdad? Y después de estar tanto tiempo en unión libre, estar con la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Este es el final feliz del matrimonio del pueblo en San José de la Montaña. Y por primera vez una antigua mascarada se exhibirá para que el público conozca la historia de esta tradición costarricense. Más de 185 años han pasado desde que las mascaradas iniciaron su recorrido por las calles de los pueblos costarricenses. Una tradición que marcó nuestra historia. Cada año aparecen en el panorama nuevas técnicas en la elaboración de las máscaras. Ingeniosas y creativas figuras conquistan corazones durante las fiestas y los turnos. Pero hoy queremos mostrarle algunas reliquias. Los inicios de esta gran fiesta tica, que se conservan en el Museo de Cultura Popular de la Universidad Nacional de Heredia. Máscaras, que bailaron al compás de la cimarrona hace prácticamente un siglo. Se trata de uno de los más grandes tesoros de la cultura popular costarricense. Y por primera vez se mostrará al público. Es una oportunidad para que la gente entre en contacto con una colección antigua y vea cuáles fueron, digamos, algunos de las familias más importantes productoras de máscaras. Entonces vea el origen, un poco, pues no es el origen exactamente, pero que reconozca dos tradiciones importantes mascareras en el país. El museo mantiene en custodia esta colección, compuesta por 23 cabezones, 14 caretas y dos gigantes, elaboradas con moldes de barro, pedazos de papel reciclado de bolsas de cemento y otros empaques. Estas reliquias se han convertido en todo un reto para el restaurador. Roy debe cuidar cada detalle, con el fin de conservarlas por más tiempo sin alterar su elaboración original. Lo primero que se hace es fumigar las máscaras para eliminar insectos que las estén deteriorando. En este caso tenemos una especie de abejoncito, ¿verdad?, que es el que va perforando todo el material de papel, ¿verdad? ¿Hay algún ingrediente de la mascarada que llame la atención de este abejoncito? Sí, digamos, el papel mismo por la celulosa que él tiene y además el engrudo con que se pegaron los pedacitos de papel. ¿De qué era? Que es generalmente de almidón de yuca y en algunos casos el engrudo lo hacían de harina de trigo. Como museólogo, Guillermo también debe encargarse de prevenir el deterioro de las máscaras con medidas extremas de seguridad. La vitrina misma funciona, digamos, como un aparato para proteger las máscaras porque la madera, se usa madera, se usa tela de algodón, que es de color para que se vean bonitas, pero en realidad funcionan como un elemento de conservación porque la tela no permite, permite que las máscaras respiren, pero no que entre ni contaminantes ni microorganismos ni insectos, digamos. Esta valiosa exposición estará disponible para todos los costarricenses a partir del domingo 8 de febrero como parte de las celebraciones de aniversario del Museo de Arte y Cultura Popular. Y aunque en esta área hay que tener mucho cuidado, también se permite la diversión. Además de venir a disfrutar y de observar la colección antigua que tiene el museo, hemos preparado réplicas de la colección para que usted pueda bailarlas y disfrutar con ellas el día del aniversario. Y aquí en nuestro programa nos encanta contarles esas anécdotas de personajes costarricenses o descubrir lugares e historias interesantes o hasta de terror a veces. Pero para que usted pase una noche entretenida en familia. Un ejemplo lo disfrutamos a continuación. Soy Marina Estúa Chacón. Quiero que conozca mi historia. Yo nací en 1914. El 6 de agosto cumplo 103 años. Esta simpática abuelita es Doña Marina. Buenas, ¿cómo está Doña Marina? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Doña Marina, me dijeron que usted hacía unas tortillas y que me va a enseñar, ¿eso es cierto? Ah, sí. ¿Y qué más vamos a hacer? Cafecito. Y beber también café. A sus 102 años, Doña Marina sigue haciendo los quehaceres de su casa. De los quehaceres de mí, usted la cocina. ¿Usted cocina? Yo cocino y yo lavo la ropa mía también. Yo todo lo... Es que ella dice que si ella me lavo, dice que me deja con todo el jabón. Entonces yo lavo la mía por la parte. De todo lo que haga en la cocina, yo hago. Cada cana de su cabello representa diferentes acontecimientos vividos en la historia de nuestro país y de los que ella fue testigo. El primer avión que llegó a Costa Rica se llamaba, ya me olvidó, Lindbergh. ¿Cuántos nietos, cuántos hijos y cuántos bisnietos tiene usted? Bueno, hijos tuve cinco. Doce murieron. Y bisnietos... Nietos tengo 28. Y nietos como 64 bisnietos con más de 50 cacarañetos. Entonces ahora vinieron dos chiquitas, ya me arrimaron como a 52. Sí. No podían faltar sus anécdotas. Yo tenía... Bueno, había un muchacho que trabajaba en el hospital San Juan de Ose, me quería miel. Y también tenía el novio de allá. Yo tenía unas amigas que íbamos a la cruz de Montecristo, de la abuelita. Y no le quisieron decir que yo iba a ir al muchacho. ¿Al de San Juan de Dios? No, no, al de San José. Ajá. ¿Cuántos tenía? Dos. ¿Usted tenía dos novios? No, no, al de San José no lo quería para casarme, no. Ya lo era, me dice, bueno, Marina, usted no me quiso, pero si usted se va a casar algún día que no le guste nada a su esposo, me tiene a mí a la orden. Tampoco uno no se besaba ni se abrazaba. No, no. Ah, no. ¿Hasta cuándo le dieron el primer beso? Hasta que me casé. El novio por allá y uno por aquí. En besos ni abrazos de nada. Ya cuando yo nací no había carros, ni había nada. Uno andaba, ¿entiendes? En los barriales. Y tampoco usaba zapatos tampoco. No sé, sino que a pie pelado, donde quiera uno. Ya todo lleno de barrio en los pies. Para mí mi abuelita es una madre. Ella, desde que yo nací hasta ahora, ya yo voy para 48 años, ella siempre me ha tratado igual. Ha sido una viejita tan especial. Algo que le gusta mucho a ella es cuando le compran esas alitas que venden los chinos. Ella es feliz. Ella le traen esas alitas y ella, bueno, toda contenta. Ella siempre que vengo, venga con algo, venga sin nada. Ella siempre me atiende igual, como aquel chiquito de la escuela que corría en el recreo para ir a tomarme la bolsita con la tortilla con frijoles. Doña Marina posee un espíritu alegre y joven. ¿Cuál sea el secreto para que usted esté así tan bien, tan pochotona? Ya, y te gusta no beber café, como te digo el doctor. ¿Qué le pide usted a Dios todas las noches? A Dios, ya, y que me tenga con salud. Sí, y que me lleve, no, porque está bien, que está bien, no. El mundo es bonito, ¿verdad? Sí, lo que él quiere hacer de mí, ¿verdad? Una abuela centenaria llena de vida y alegría que contagia a través de su sonrisa. Y así es momento de separarnos por unos minutos nada más y ya casi regresamos con más historias. Y gracias por preferirnos en esta noche, mitad de semana con nuestras historias. Y recuerden las viejas casonas costarricenses de madera y piso de tierra, de esas que se barren con escoba de monte. Sí, lógicamente cada vez vemos menos, pero don Luis y su esposa decidieron vivir así, en total libertad y armonía con la naturaleza. Este era un escenario común en la mayoría de viviendas de zonas rurales costarricenses hace más de 50 años. Y gracias a una familia ramonense, en vísperas del 2015, podemos revivir aquella época de piso de tierra y escoba de monte. Pero antes de conocer la casona, nos encontramos con Luis Riz, su dueño, en Alto Villegas, camino a Zarcero. Un poco de frío es el que nos recibe, mientras don Luis nos muestra el camino a su hogar. Se trata de una encantadora casona que, aunque se las tira de muy antigua, fue construida apenas hace cuatro años por don Luis y su esposa. Un pequeño gusto para estos amantes de las tradiciones costarricenses, incluyendo sus casonas viejas. Bueno, como folclorista, que amo todo lo que, todo nuestro folclor, nuestra cultura. Entonces, para mí, siempre tuve la idea de vivir en una casa como la que viví hace ya cerca de 50 años. Una casa totalmente de campo, donde haya tranquilidad, paz, donde usted no tenga que limpiarse los zapatos para poder entrar, porque va a asociar el piso o algo así, donde usted no tenga que estar escondido detrás de unas rejas, donde usted se sienta libre completamente, en contacto con la naturaleza. Y no solo Luis disfruta su hogar. Para Yaudi, es todo un placer barrer cada rincón de la casa. Labor que no sería posible sin su escoba de monte. Y no puede existir una casona vieja sin unas deliciosas tortillas a fuego de leña. Sin duda, un calorcito con el que toda comida sabe más rico. En realidad, pues yo nací en una casa piso de tierra. Entonces, desde mi niñez, yo estoy acostumbrada a compartir con ese tipo de cerámicas. En realidad, que para nosotros esto es como volver de nuevo a las raíces de donde venimos. Entonces, para nosotros esto es algo muy placentero. Lo disfrutamos muchísimo, levantarnos en este ambiente, de este clima que tenemos, de salir al monte a cortar la escobilla, porque en realidad la planta se llama así, escobilla, para hacer la escoba. El trabajo de campo también es parte de esta vieja casona. Para este folclorista ramonense, es parte de su día. Limpia el terreno y admira la naturaleza que le rodea en su propio patio. Esta casona es tan bella que ha despertado en su propietario la inspiración de componerle una que otra copla. Voy a decirle a esta copla, disculpe si usted me deja, bienvenidos ustedes, pues aquí a mi casona vieja. Ja, 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 ja. Esta familia sí que sabe vivir. Estar en su casa es trasladarse junto a ellos más de cinco décadas atrás. Cada parte ha sido diseñada para verse antigua. Y junto a ellos, hasta el café sabe más rico. No es fácil dejar atrás un lugar como este. Así que nos despedimos, pero con la invitación de Luis y Yaudi, para regresar muy pronto. Bueno, aquí en las historias nos encanta recorrer nuestro país con toda su diversidad, costas, valles o montañas. Ahí donde llegamos a encontrar ese relato que a usted le entretiene, como el siguiente. Vaya Culebra es el paraíso submarino de Costa Rica. Un paisaje inigualable en el Pacífico, donde sus aguas cristalinas nos permiten ver lo que nunca antes el ojo humano ha hecho. Mario Vargas, Jorge Jiménez y Sigifredo Cerdas, camarógrafo que da sus primeros pasos en el buceo, se enrumban hasta Punta Gorda. Tenemos hoy excelentes condiciones para el buceo. Nuestra misión, descubrir aquellos sorprendentes animales de este punto y acercarnos lo más que se nos permita. Bueno, estudios, estamos en Punta Gorda. Como usted ve, esto es un círculo. Nosotros estamos anclados en esta punta aquí exactamente a seis metros de profundidad. Todo esto es arena. Y la idea es que vamos a dar un círculo, que esto viene más o menos aquí al otro lado de la piedra, son 20 metros. Y después aquí vamos bordeando 15 y hay un canal que está aquí en esta punta que llega a tres metros y venimos aquí a lo poco profundo para llegar a los seis metros otra vez. Dicen que este lugar es impresionante para ver cosas en miniatura. Esta vez, varios juegos de lentes nos ayudarán a ver más allá. Para hacer este trabajo, ocupamos un lente planta, que es especial para poder usar cuantos lentes que normalmente no es curvo, no es para hacer gran angular. Y aparte de esto, estos son los lentes que hacen la magia para poder observar las cosas miniaturas. Estos son lupas que vienen por tamaños de 2, 4 y 6. Dependiendo del tamaño del pez, así le podemos poner. Normalmente estamos acostumbrados a ver estos grandes cardúmenes o escuelas de peces aquí. Pero ahora, pondremos atención solo a algunos. Y así deleitarnos con cómo la naturaleza les dotó de las más particulares formas y colores. Como por ejemplo, estos cardenales y su hermosa formación. La boca muy característica de los gruñones. La catalufa nos ofrece su color y forma, que despacio vamos teniendo de cerca para poder admirarla. Al igual que este pez, llamado pollera. No se asusta ante nuestro lente y más bien nos deja observarlo, mientras otros peces lo limpian. La diversidad de poffers, o pez globo. Como no, maravillarnos con sus enormes ojos. Pero es sin duda el caballito de mar, escondido entre el fondo del arrecife, a donde enfocamos nuestra cámara. Su cuerpo, cubierto por una armadura de placas o anillos óseos. Nadando hacia adelante, impulsado tan solo por su aleta dorsal. Su cola en espiral. Es la que logra aferrarse a tallos y plantas subacuáticas. Su alimento son invertebrados, mucho más pequeños. Y son famosos por ser una especie donde la hembra es la que inserta los huevos dentro de la bolsa incubadora del macho. Los corales, sobre todo, son uno de los sitios más diversos en el mar, donde se pueden ver más colores, más especies, más diversidad. Hay muchas teorías sobre las tonalidades que hay, que es para atraer hembras, para verse más atractivos. Entonces, hay diferentes funciones a partir de los colores. También, al cielo de arrecifes de colar, coral no tan profundos, ahí es donde se van a ver más diversidad de colores, porque la luz, al atravesar el agua, cada metro que va bajando, se pierde la tonalidad de colores. Se van volviendo como más opacos. Entonces, en los arrecifes siempre se van a ver más diversidad, porque es donde la luz atraviesa mejor. Los segundos que llaman nuestra atención, son una gran variedad de invertebrados, a quienes podemos ver claramente, como la babosa lechuga, la cual se alimenta de algas, y que al no tener caparazón, se camufla entre la vegetación marina. El fuerte color rojo del cangrejo orangután. Diminuto será quien podemos observarle su cuerpo, que parece en algunos casos estar lleno de algún tipo de pelo. Estrellas de mar postradas en el arrecife, reciben una claridad que nos permite también ver sus mágicos colores y su variedad de texturas. Pero sin duda, es el cangrejo flecha quien nos deja sin habla. vive entre los 2 y los 190 metros de profundidad. Se mueve lentamente. Es carroñero. Se alimenta de otros invertebrados del arrecife casi invisible al ojo humano. Y para hacerlo, frecuenta las grietas de piedra o arrecifes, donde además, se puede esconder de sus depredadores. son territoriales y en algunos casos la gente los compra para acuarios en casas. Seguimos descubriendo el arrecife. A unos 15 metros de profundidad, los buzos sienten que alguien los observa. De repente, de las profundidades aparecen una gran cantidad de tiburones de arrecife de punta blanca. Llamado así por la coloración de las aletas dorsal y caudal. De tamaño más pequeño que un tiburón normal, habita el fondo de este tipo de aguas claras. Suelen descansar durante el día en cuevas y es aquí en los arrecifes donde encuentran alimento. Rara vez ataca a los humanos. Por eso confiados, Mario Vargas se acerca para ver a este ejemplar inmóvil. Nos muestra sus ojos ovalados con pupilas verticales. También las ampollas de Lorenzini. Estos son unos órganos que tienen son sensoriales que tienen los tiburones cerca de la boca, del hocico. Se ven como puntos negros que lo que sirve es para darle mayor sensibilidad a cuestiones magnéticas. Por ejemplo, si un pez está muriéndose o está moviéndose mucho, esto hace ciertas maneras, ciertas líneas eléctricas, magnéticas, que los puede percibir mejor con estas ámpulas. Entonces, por eso siempre se ven cerca de los hicos una gran cantidad de puntos. pocos podrían acercarse tanto y contemplar perfectamente su cabeza y aún más sus dientes. Que en este caso pueden llegar a ser 44 a 45 en hileras pares. Otro que nos muestra sus dientes es esta morena, filosos y listos para el ataque. Finalmente, los lentes dispuestos para aumentar nuestra visión son muy útiles para ver al pez conocido como Blenny rubí. Diminutos y esparcidos principalmente en los trópicos y subtrópicos. con un cuerpo sin escamas, cabeza chata y enormes ojos. Con un lápiz nos ayudamos para que ustedes puedan comprender el tamaño de esta singular especie. No tienen escamas y sus dientes poseen una formación similar a un peine. Algunos son herbívoros aunque la mayoría comen tanto algas como pequeños invertebrados. Es increíble verlo contemplar sus ojos independientes atentos ante cualquier depredador. nuestras lupas nos dejan ver este tesoro marino retratado gracias al trabajo de nuestro equipo maravillas que viven en la costa pacífica. La vida de Doña Janet siempre fue estar en escenarios y bailar al ritmo de la música clásica. Después de más de medio siglo aún enseña y sigue bailando. Doña Janet tiene 83 años. Por sus venas corre sangre de bailarina. y es que en 1938 a los 6 años inició su vida una de las primeras baletistas de Costa Rica. Comencé con Olga Franco me llevó y me estábamos en primer grado y me dice vamos a ir a una escuela de ballet le digo vamos era el ballet de Margarita Esquivel y ya desde ahí comencé yo quiero ballet yo quiero ballet yo quiero ballet entonces me dice mamá vaya mi abuelo casi se muere porque hice una chiquita enseñando las piernas que horror desde ahí seguí en el ballet de Margarita Esquivel hasta que ella murió fue balletico. Su sueño fue estar en grandes escenarios y eso se cumplió en 1954 cuando partió a México donde terminó de estudiar y hasta impartió clases. Entré al ballet de la UNAM Universidad Nacional Autónoma de México la directora era Magda Montoya muy buena directora entonces bailé una temporada en Bellas Artes mucha amiga linda mucho ballet lindo ¿Cómo era estar en los escenarios? Divino donde yo me paré y vi estoy en Bellas Artes digo no pero es como en Nacional solo que Magda Grande pero tuve la misma sensación que el Teatro Nacional. En 1960 Doña Janet regresó a Costa Rica donde decidió dar clases todo este tiempo miles de balletistas aprendieron de esta bailarina tica es una persona muy estricta muy severa con nosotros a pesar de la edad que tenemos si estamos haciendo desorden nos regaña como que si fuéramos niñas de kinder ¿verdad? y nos manda a callar ¿y usted tiene 30 años de ser alumna de ella? y tengo 30 años de ser alumna de ella ¿sí? ¿como el primer día? como el primer día y la quiero y la respeto cuando ella dice silencio es silencio ¿verdad? nadie habla no me imagino mi vida sin el baile no me lo imagino tristezas alegrías todo el baile me lo ha me lo ha llevado las luces de los escenarios ya no están pero doña Janet sigue bailando y viendo la música como parte de su alma y es momento de irnos con nuestro compañero el explorador Repretel quien esta vez encontró una pareja ejemplar pero de madre e hija quienes trabajan en agricultura demostrando que esta labor no es solo para hombres y con mucho orgullo trabajan en los campos de limón dos mujeres empiezan a caminar soportando el candente sol que baña al pueblito de aguafrías en Cariari de Limón su trabajo no es como cualquiera ellas se enfrentan machete en mano a la maleza de los campos y a cultivar un tubérculo que después de venderlo aliviará la economía del hogar doña Gerardina Rojas y Baja lleva 34 años apoyando a su esposo echando sobre sus hombros la responsabilidad de labrar los campos del Atlántico yo digo que uno debería de verse uno mismo y saber que más bien eso es un orgullo para uno más bien eso es un orgullo para uno el trabajo no es un orgullo es cierto que el trabajo del campo no es para uno es para el hombre pero si uno también siente el deseo de ayudarlo pues uno coopera con ellos a sus 51 años doña Gerardina se acostumbró a trabajar desde las 5 de la mañana parar a las 10 para hacer el almuerzo y otros oficios y entrarle nuevamente a la tierra a las 2 de la tarde y hasta las 4 que nuevamente va a hacer la cena y a terminar lo que quedó pendiente en el hogar durante 34 años esta mujer de hierro cultivó una y otra vez las parcelas vio crecer los maizales el frijolar los ayotales y no es de extrañar que su mano acaricie esos siembros que le ayudaron a salir adelante a su familia ahora no está sola en estas duras faenas Marcela la esposa de uno de sus dos hijos la acompaña fielmente imagínense usted si uno aquí no tiene cómo vivir porque lo que tiene uno no le da para vivir entonces uno tiene que pulsarla para poder sobrevivir porque si no fuera así y eso es lo que yo también le digo a ella y a mi nuera principalmente de que también ella ponga el empeño en el trabajo porque muchos dicen que no que eso es ayudarle al hombre para que el hombre esté más tranquilo pero yo diría en este caso que no porque también uno tiene su obligación Doña Gerardina Rojas asegura que ella es una mujer de la tierra y que posiblemente termine de labrarla hasta que la misma tierra la llame a formar parte de ella pero todavía falta mucho para que eso ocurra mientras tanto ella le seguirá enseñando los suyos a acariciar los fértiles campos de limón bueno y con este ejemplo de fortaleza y esfuerzo femenino hacemos una pausa comercial ya regresamos con más gracias por continuar con nosotros aquí en las historias y hace un tiempo conocimos a Don Domingo Maña un bailarín de más de 79 años que cuando escucha música y especialmente la canción del pirulino se acuerdan tan famosa pone bonito el ambiente más apagado y es que en su pueblo Tapesco de Sarcero todo el mundo lo conoce por su alegría por sus habilidades para el baile pero hoy nosotros nos fuimos a visitarlo por conocer su otra faceta cuál será la de farmacia andante de su pueblo observen muy bien a este señor se les hace conocido así es se trata del mismísimo Pizirica el incansable bailarín de 79 años que conocimos hace algunas semanas provocando tremendo bailongo y hoy lo volvimos a visitar porque nos enteramos de otra faceta suya y es que en su pueblo Tapesco de Sarcero no hace falta una farmacia porque cuando alguien se enferma Pizirica sabe recetarle la planta medicinal que necesita y de gratis el famoso Pizirica ¿cómo está? mucho gusto qué gusto verlo hombre para mí es un placer tenerlo aquí con nosotros en la casa y para nosotros es motivo de gran orgullo tenerles a ustedes Canal 11 con nosotros aquí en este pueblo muchas gracias pues para nosotros es un honor más bien y yo estoy esperando que usted me invite al bajo para conocer sus plantas bueno con mucho gusto pues ya podemos pasar a la casa y ahí vamos viendo las plantitas que están en el camino ok muchísimas gracias vámonos vámonos nos adentramos en el jardín de Pizirica y nos sorprende la gran cantidad y variedad de plantas medicinales que él cuida como si fueran hijas suyas aquí tengo un poquito de manzanilla y aquí tengo el sacate de limón ahí está el romero está la sábila y tenemos el localito que es importante hace más o menos 15 años estar nosotros en esto y yo me fui para los Estados Unidos estuve una época trabajando en Indiana y vine para Costa Rica con una idea de las plantas porque estoy viviendo plantas medicinales pero eso no es todo y Pizirica tiene un consultorio eso sí hecho a su manera es aquí donde junto a su esposa trabaja todos los días seleccionando los mejores frutos de su jardín siempre felices de llevar salud y alegría a quienes lo necesitan nosotros ya tenemos 40 años de casados los vamos a cumplir ahora el 18 de diciembre y desde que me casé todo el tiempo andado con él alistando mercadería y que una cosa y otra y los medicamentos que no nos han faltado nunca el domingo es el proveedor de medicina natural aquí por naturaleza y la gente tiene mucha confianza en él incluso dicen que desde fuera de Sarcero viene gente a buscarlo sí afuera aquí de San Carlos también porque venden en el mercado de San Carlos entonces ahí la gente ya lo conoce Pizirica vemos que usted nos alistó una buena cantidad de plantas y me gustaría que nos contara para qué son buenas cada una bueno está bien con mucho gusto vamos con la primera esta es la famosa buñecate esta sirve para prevenir las venas del cáncer para el sida para la próstata que hay infección piedras en la decícula usted agarra un poquito de esto lo hierve cuando ya esté hervido lo apaga y toma en la mañana copita mañana y copita en la tarde esta es de la borraja esta es buena para cuando hay fiebre coge un poquito lo hierve lo pasa por un coladorcito y se lo toma para limpiar para que saque el sudor porque saque la fiebre yo tengo dos compañeras que se llaman Luzana y Natalia que tienen un problemita y es que comen mucho entonces me gustaría que le recomendar algo a usted de que pueden tomar para ver si dejan de pedir tanta comida bueno el comer bastante yo lo considero que es parte de la salud porque si uno tiene buena salud comer bastante y si estuviera enfermito ay no quiero más la voy a dejar ahí entonces los alimentos son buenos para la salud de uno porque si uno come menos y come menos usted se pesa cada ocho días y va bajando que un kilo que medio kilo hasta que va bajando pues ya usted se siente delgadito es que no está normal de su salud lo que pasa es que Luzana y Natalia comen mucho pasan pidiendo comida a todos nosotros entonces ya yo no sé si será que tienen algún problema usted considera que no entonces no no yo las considero ellas muy bien están muy alentadas y muy guapas están muy buenas y con este consejo dejamos a don Pizirica y a su esposa en sus labores diarias es un tesoro viviente así lo nombró la UNESCO y el Ministerio de Cultura recibió un premio nacional y por eso recordamos su historia basta con verlo durante algunos segundos para darse cuenta que lo del halo es el quijón de hecho en Bagaces de Guanacaste él es el único que los hace vea uno cuando es huérfano y le gusta algo es muy necio yo trabajaba en estas haciendas en esta tierra pero en ciruela había un señor que tenía un quijongo muy delicado el señor pero cuando él no estaba yo me trepaba y comenzaba a tocar una pieza que le decía María Jesucita y él decía dale, dale hasta que aprendí bueno, pero eso no es todo hay que aprender a hacerlo tuve que aprender a hacerlo a aprender a entonarlo porque no se entona sino más así que ya después me importaba lo hacía voy aquí ahí me iba y quedaba eso y yo no había otra parte así Lalo va para 89 años y hace 75 los elabora utiliza troncos de la zona acero y jícaras para elaborarlo mi vida no sé hasta la cuenta la cuenta se me ha perdido nada menos hace poco he hecho creo que son 150 quijongos he hecho desde hace dos años para acá y desde eso solo cinco tangos Lalo pone la vida en cada quijongo que hace por esa razón la UNESCO y el Ministerio de Cultura lo catalogaron como tesoro viviente en el 2008 y esta mañana obtuvo otro galardón se ha otorgado el Premio Nacional de Cultura Popular Tradicional de manera compartida a los señores El Aulio Eulalio Guadamuz Guadamuz e Insuidoro Guadamuz de la O por ser de los últimos quijongueros que se han dedicado a la transmisión del conocimiento sobre la construcción e interpretación así como la promoción de este instrumento musical en Guanacaste Según el estudio que hicieron de los seis millones de habitantes de Costa Rica él es la única persona que porta esta tradición parece muy sencillo pero el quijongo es un arte muy complejo está formado con madera de guasimo ternerero alambre de acero y una jícara que le da el sonido musical también se le conoce como zambumbia su tamaño es variable aunque normalmente alcanza los dos metros y medio es típico de nuestro país y también de Nicaragua tiene sus raíces en los esclavos africanos y para don Lalo es el que lo hace el personaje más querido pues me hacen muchas felicitaciones me aplauden claro que yo doy de lo mejor a donde quiera que voy me llevan me aplauden me piden alguna pieza así yo la toco mucha novia la dejó el quijongo a mí el hombre me tenía miedo porque ella creía que yo le iba a dar con el garrote por la cabeza hombre así es don Lalo sencillo de buen humor y un músico singular que encontró en la madera y en la jícara una razón para darle vida a su instrumento así llegamos al final de nuestro programa por esta noche mañana los esperamos a la misma hora con muchas más historias para que usted disfrute con su familia muy buena noche chau 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 chau